Hoy siempre como ayer me resulta extraño ver gente cada año Viendo como expande en el engaño el vagabundo Gatiando en flores sin color por más monedas que reciba no le quitan su dolor Y el sabor amargo de sentimiento destruido Enfermedades, golpes, raspones de vestido asumido a su desgracia De todas maneras no pierde la fe y al cielo le da gracias Y que hay de los que envidia reparten carecen de celos Y su furia la comparten entre golpes y palabras Sabrás que su mente es una más de la que no despertará jamás Poco a poco irás viendo en calles y rutas madres negadas Se convierten en prostitutas, insultas al conceder tus conocimientos Haces falta ver para activar los razonamientos Siento lástima por la dulce pobreza no sé sacadora ¿Qué pasa? Me provoca más tristeza y su aldeza Escucha sus plegarias sin remedios muertes Por enfermedades como la malaria y la gente voluntaria Amiga del cariño, vergüenza letal Ver que trabaja un niño con lágrimas secas Te estiño mi cara, estas son épocas donde la vida cuesta cara Donde la raza rara continúa con maltratos 15 horas Trabajo duro y sus sueldos tan baratos Y están los indicados, empresarios, millonarios Dicen lo sucede en mí, no me importa lo que suceda en los barrios Los horarios de rutina insuficiente Creando el estrés, dejándote inconsciente Y el delincuente acechando en cada esquina Tanto dolor causa que me inyecto dosis de morfina Y es así como lo siento, dolor y sufrimiento Viendo ser anónimo muriendo en el pavimento Y es que intento recobrar valor en este mundo La vida tarda nueve meses y la muerte un segundo Cayendo en lo profundo, queriendo avanzar De esta pesadilla que alguien me ayuda a despertar Y escapar dolorosamente de los malos tratos Gente frente a la adversidad se convierte en cesados No puedo imaginar que vendan a sus hijos Su corazón oscura y se sangra, se vuelve anitos Era el crucifijo, pidiéndole clemencia Llorando al dolor, aparece la impotencia De esa vida regalada, busca su perdón Sé que estará mejor con ellos que durmiendo en un cartón Pero su corazón recuerda que lo quiso tanto Siempre piensa en él y a su vientre le demuestra el llanto Miro el horizonte, viendo el mundo en llamas ¿Qué más queda si pierdes lo que tú amas? Con el drama, represento como costumbre No hay Dios que aparezca y que el camino te alumbre Y si la cumbre se derrumba ante tus miradas La ambición y la codicia actúan en manadas Cargajadas de seres que no me comprenden Ellos compran la amistad y hay algunos que las venden Ver que pidiendo mantener la fe en lo alto No pueden evitar padecer en el asfalto Estoy harto de recorrer el mismo sendero Y ver que la mortandad infantil aumenta en el basurero Ya lo creo, viendo al hijo maldecido Demostrando a otra gente por lo que has sufrido Sin toma desconocido, creado en el innato Ofreciendo al mundo maltrato y arrebato En cada ira aparece la mentira Haciendo que el odio permanezca y no expira Quedaría aferrado al corazón marchito Dando y recibiendo en un círculo infinito Y en este mito no puedo vivir tranquilo Cada día que pasa llevo conmigo el sigilo Sobre la marca que deja una gran herida Cuando el árbol llora sabia Su raíz está podrida Me mantengo despierto, viendo todo esto Si la vida es tan cruel, yo a la vida la detesto Y al resto no opina igual Frente a sus penas termina sus días ahogados Con sangre en sus penas y decenas de víctimas Por el uso de armas, la muerte en los robos No se combaten con alarmas Desarmas el rompecabezas y no encuentras calma Sin amigos, sin familias, un cuerpo sin su alma Respirando me levanto, me pregunto mientras tanto Porque para cada cosa tiene que existir un santo Avanzo sin respuestas Mi boca está muda y madrugar no sirve Ya ni Dios te ayude Si no me saluda la suerte y me esquiva Bienvenida a la muerte, el arma más efectiva educativa Ya dejó de ser la escuela, es un comedor para Que el hambre no duela por esta secuela Ocurre siempre lo mismo, desnutrición inválida Sin olvidar el traumatismo que permanece Y no se quita fregando lo que vivimos Ahora nosotros lo fuimos creando Lo fuimos aferrando a cada lágrima vertida Quedan pocas fuerzas para levantarse de una caída Ya no hay salida para este mundo en pena Ya no existe alma que esté feliz y completamente llena Ya no hay fuerza, se termina el aliento Muestro una sonrisa pero en el fondo me miento Ya no existe la esperanza, ni siquiera la confianza Todos en la suya mientras el dolor avanza Ya no existe un cielo que destierre esta sombra Acostumbrados a desgracias a muchos ya no asombra Me niego a detenerme en mi camino y no seguirlo Lo único que nos queda es levantarse y vivir